Banana, de banana quiero 190 gramos, por favor. Pueden cortarla, pelarla, hacer las rodajitas, o pueden dejarla entera. También. ¿Cómo vale? Vamos a pelarla. A ver. ¿Cuánto, cuánto? ¿190? ¿190? ¿190? ¿190? ¿190? Sí. Estefi peló la banana. Ah, sí. Ah, estaba pensando ponerle un poquito de cáscara. Puedes ponerle, ¿por qué no? Si vos crees que así va a pesar mejor, 190. Hay mucha banana que viene con cáscara gruesa y pesa bastante. Rodrigo cortó la banana directamente, la masacró. ¿Quién se va a hacer la ensalada de fruta cuando termine? Pero con cáscara, rarísimo. Claro. Ah, yo también la dejé con cáscara. No hay problema, no hay problema. ¿Cada uno tiene su banana? Sí. ¿Estás listo, Rodri? Casi. Ahí está. Es detallista, ¿eh? Con tu banana rara, nunca vi cortar una banana. Banana rara. 145 gramos. Bien. Y el pedacito que sacaste me parece que era clave. Me parece que era clave. Ahí era clave. Lo clavo, eh. Sí. A ver, Steffi. A ver. Tiene... Ah, le sacó y puso un pedacito de banana. Ah, mirá. Fue mi decisión. Bien. Muy bien. Ah, Steffi. ¡Espetacular! Muy bien. A ver, Paula. Ahora, Paula hace 190. A ver. Ojo ahí, eh. 150. Ay. No alcanzó, Paula. No alcanzó. A ver, Natalín. Ojo con Natalín, que viene con una banana un poco... Ahí está. ¡Gracias!